A tres años del primer caso de coronavirus en el país, el Ceremi de Salud de la Araucanía hizo un balance de la evolución de la pandemia en la región. Desde el inicio de la crisis sanitaria, en la Araucanía se han registrado 289.794 casos confirmados, de los cuales 367 se mantienen activos. Además, durante el último año, la mortalidad del virus ha disminuido radicalmente y en las últimas 24 horas se registró un muerto en la región, de un total de 2.922 desde el inicio de la pandemia. La Autoridad de Salud se refirió a la vacunación en Chile como una de las más destacadas a nivel mundial y mencionó la importancia del autocuidado para evitar nuevos frotes al retornar a las actividades diarias. Un plan de vacunación que en su desarrollo nos ha convertido en pioneros y vanguardia en inmunización a nivel mundial frente a la pandemia. Este 2023 tenemos el desafío de generar un trabajo intersectorial del cuidado a la salud y evitar contagios y brotes de COVID-19 en el retorno a las actividades laborales y lectivas, centrándonos en la prevención institucional, pero también desde la ciudadanía. Actualmente, el 21% de la población dentro de la región cuenta con la vacunación bivalente y con el objetivo de alcanzar una mayor cobertura previo a las estaciones de otoño e invierno, a partir de la próxima semana comenzarán a intensificarse nuevas estrategias y operativos. Nosotros ya la próxima semana comenzamos un operativo masivo con la Corporación Costa Araucanía de Educación, donde vamos a estar en distintos colegios y liceos inoculando a la población, pero también implementando operativos masivos en centros de educación, también de educación superior, por ejemplo, con la Universidad Autónoma. Estaremos en cada universidad una semana completa para actualizar el esquema de vacunación para personas que les falte la cuarta dosis y también el esquema bivalente anual. Actualmente, en todos los CFAM de las 32 comunas de la región se encuentran las vacunas disponibles para que las personas completen sus esquemas.